En GH Hoteles, Guaparoín, hospedarse es sinónimo de confort, descanso y disfrute. Nuestras instalaciones vanguardistas están diseñadas para toda la familia, con cómodas habitaciones como te lo mereces. Cada tipo de habitación se adapta a tus necesidades y si de momentos especiales hablamos, te ofrecemos nuestra exclusiva Master Premium. Vive la experiencia GH.